¡Suscríbete! Es el metajuego, se la están jugando al límite, atento Camilo, viene por la emboscada a Jaune, se le puede complicar, lo levantan hacia el cielo, el extremo, Cerito sale en persecución, destellidos implacables, ¿qué pasó con Solestec? Está ocupado, Solestec está ocupado, no lo molesten, está haciendo la planificación azul, la acaba de terminar, se va a plantar, gana tiempo, hace la... Claro, un dragón que podría estar buscando, no los ha visto, a llamar. Ahí está, la espada Celito, a clavar al piso, con todo le dan a Orus, se le complica, ¡cuidado que pasó la respuesta! Está atento, Archie le está pegando Free, Archie le está pegando Free a Diego, se le complicaba, pero aún así Orus termina el trato, Dios mío, lo que jugó, hasta el límite, tenía a un objetivo en la mira, se lanzó con todo y termina el trabajo, viene ahí por parte de Infinity, que logra con eso llevarse un asesinato, el primero para su escuadra, atento en medio, atento con medio, atento con Cody, que casi se solía a Kane, esto se le podría complicar bastante, ya vimos lo que puede llegar a ser Kane, pero no, es implacable que Cody... ...en México, para que sigan disfrutando de la actividad que tenemos aquí en plataformas digitales de Azteca eSports. ...y ahí un saludo para toda la gente que nos está viendo en pantalla, estamos presenciando acá el mejor nivel mundial, la LLA, la Liga de Latinoamérica, la que la rompe fuerte, aquí estamos justamente, en esta ocasión están en contra de Infinity, el más alto nivel... ...para que vean lo que es el competitivo profesional de videojuegos, los eSports, en esta, digamos en esta modalidad de League of Legends, mi querido Corsario, cuidado que Camilo pierde la vida en el carril central... ...y termina cayendo, cuidado que ahí está, nada más ni nada menos que Sol y Snake con el campeón viejo, el rompecorazones... ...de oro bastante parejos, 30, más bien 3, 13 kills a favor del equipo de Infinity en contra de 2 de X10, así es que nada, pues aprovechados para avisarle a nuestros amigos de Amaz que nos vamos a ir a un corte comercial, ustedes no se vayan, regresamos con actividad en vivo... Luego dicen que yo vendo humo acá, el compadre está diciendo que somos la mejor liga del mundo, ¿cómo ven? Solo verdades, gente, solo verdades... Oye, te enseñaron muy bien allá, en CLS, lo que pasa... El chat no les sabe, gente, el chat a ustedes no les saben, hay que vender, hay que vender, me dijeron... ...por serio, tú ven a vender, necesitábamos aquí números, listo, a vender me dijeron, a vender estoy, nada más, simple y sencillo... Ojo, cuidado, nos remetimos a la partida porque lanzan el heraldo, se viene la primera torreta que va a caer... Uy, la dejan bastante tocada, la semana pasada estuvo ahí al límite, estuvo bastante, digamos, ¿será suerte o no? ¿Será que sí que no? Hoy es la prueba, Infinity es una gran escuadra, va 3 a 0, es decir, es el rival a vencer... ...el segundo dragón será dragón de los océanos y la ventaja la sigue manteniendo en este momento, sorpresivamente X10, que logra llevarse la primer torreta de la partida... ...y empieza a presionar en distintos puntos, pero bueno, Infinity logra llevarse así, el heraldo de Infinity con ese meganar... ...logra defender lo que todavía le quedaba entre manos, regresamos completamente en vivo a plataformas digitales... ...y te dejo, Corsario, porque aquí está el bloque de Teamfight. ...una pelea en el carril central era todo lo que necesitaban, un par de asesinatos, rotaciones... ...Corsario, Cotajota, tenemos invitada especial, tenemos a Mila también con nosotros... ...en el análisis ya estarás casteando la tercera partida del día, así es que no se lo pierden plataformas digitales... ...en el adversario, se fue Yawney, se fue nomás a vivir, lo mandaron porque estaba cerito así, listo... ...si, el actual campeón, nada más, nada más para decirlo, ay Camilo, ay Camilo... ...cuidado, ¿qué pasó? No, Cotajota, se fue más, se fue más... ...este carril superior ya no existirá más, para llevársela el equipo de Exten, sigue presionando en esas instancias... ...y el dragón, dragoncito de los infiernos, va directo para la escuadra del infinito... ...y, la verdad que es otro objetivo primordial, ya les hablamos del tema de los dragones... ...pues ahí está, en ese sentido, la verdad que Infinity... ...garrando para todos ustedes con el equipo de trabajo, así es que cuidado aquí Corsario... ...que empiezan a conglomerarse las cosas en la jungla... ...se lanza Camilo, ahí está con el personaje Jarvan, le aplican el rompecorazones... ...se meten dentro inmediato a controlarlo, a ver si pueden hacer la contra ofensiva... ...todos en retirada, se percató Exten... ...se mueven toda la escuadra de Infinity, entonces los de color rojo se mueven al sector del dragón... ...veamos cómo le van a jugar, se lanza con todo Exten de cara al dragón... ...vamos a ver que lo logra asegurar, a ver si se le roban el objetivo, parece que no logra llegar... ...con todo se la sonó, el presidente, saltaba con el rompecorazones, un castigo legendario... ...logra quedarse con dicho objetivo, la bonificación es para Infinity... ...que van a llevar la partida con el varón Power Play, además del alma de dragón que acaban de conseguir... ...que es de los infiernos, cuidado, que empieza a presionar Exten, Corsario... ...empieza a presionar, como si no hubiera mañana el problema, la bonificación extra que le entrega el alma del dragón... ...podría jugarla en contra, aunque ojo, parece que el varón ahora está jugando a favor de la escuadra de Exten... ...esta podría ser la oportunidad que estaba buscando... ...cuidado, no está muerto el que patalea, sigue intentándolo con todo lo que tiene adentro, ya uno increíble lo que juega... ...aquí está, solo la excelencia es el valor, te lo crees y la roba... ...no te lo crees y la roba, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees... ...y te acampo en la espalda, la retaguarda y con todo le daban... ...termina siendo una masaca de exterminio prácticamente para Exten... ...bien jugado, logran salir a iroso del embate... ...te puede dar vuelta la partida, solo ese dragón, ojo cuidado, esto es lo que van a proponer los jugadores de Exten... ...quieren dejar más parado a Snaker... ...no a Snaker, ¿dónde te sentaste? ...¿dónde te sentaste, Snaker? ...no, no tengo idea, no tengo idea dónde se sentó... ...pero te aseguro que se comió la torta... ...van a dar la vuelta, realidades distintas... ...complicado... ...complicado, ojo, no, 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 que la fuercen demasiado... ...se les acaba de morir ahí, Orus... ...cae en el intercambio de una ciencia de soporte... ...aún así pueden mantener la ventaja... ...si lo juegan bien, aún hay chance para Exten... ...cuidado, Colli, castiga fuerte por el Frank Wackerman... ...se lanza como línea frontal, implacable... ...el corazón de los jugadores de Exten... ...nunca mejor dicho, ahí está... ...rompecorazones... ...entró con todo... ...aplicó el viegazo... ...y logró conseguir el exterminio... ...a favor de Infinity, no te lo puedo creer... ...pero quiere estar de cumplir... ...porque la fiesta se armó medio, tenían la ventaja... ...sólo tenían que mantener la presión... ...se habían llevado Snaker y venía Dragunas Estran... ...acaban de regalar la partida... ...Dios mío, ¿qué pasó? ...porque ni siquiera se llevaron el inhibidor... ...o sea, no sé qué pasó ahí... ...JJ, explícame por favor... ...no, no hay explicación... ...de verdad, no hay explicación... ...cuando sé de este tipo de cosas... ...eh, lo hicieron bastante bien... ...Exten está... ...quién sabe en dónde... ...olvidándose de ese objetivo... ...y aquí puede ser... ...el equipo Infinity... ...y saque la victoria... ...sí, no, me parece que... ...que se la juegan, ¿no? ...Exten, en este caso se la juegan... ...Exten, ahora miren... ...más de 5K, 6K de oro de hecho... ...a favor de Infinity... ...es así de brutal... ...el error que cometió... ...Exten en el carril central... ...ojo con esto... ...se la van a jugar... ...y ojo, que con esto cierro... ...ojo con el resultado personal... ...que tiene Camilo con Snake... ...con Solid Snake... ...eso lo dice todo... ...1-6 por un lado... ...6-1 para el otro... ...no hay que decir mucho más... ...si quieren agregar un extra... ...el tema de los dragones... ...se va a lanzar Camilo... ...se lanza con el dominus encima... ...vamos a ver si lo puede conseguir... ...cataclismo... ...intentando hacer algo... ...en contra de los jugadores de Infinity... ...pero no hay chance... ...ni oportunidad... ...una masacre completa... ...y total... ...examenio... ...a favor de los jugadores... ...de Infinity... ...JJ... ...que tenemos... ...tenemos GG... ...a favor de Infinity... ...que se lleva... ...una... ...eh... ...pues una partida... ...peculiar... ...digamos... ...peculiar...